Vaya solgazana, lavarme cinco sábanas en tres minutos, ¿cómo las habrás lavado? Deprisa, es que están llenas de agujeros y tienen menos trabajo. Y encima me denigra la ropa blanca, te voy a... Anda, que ya saldrás, y vas a ir a la casa de socorro, tribuna, que para esto no te recogí yo de la calle. Gracias por ver el video.